A un par de días de iniciar la temporada regular, este miércoles, Diablos Rojos del México llevó a cabo su presentación oficial en el Estadio Fraynano, de cara a la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. Iván Terrazas, capitán de la novena escarlata, dijo que vea un equipo con... Yo veo este equipo mucho, mucho mejor que en el 2014. Los muchachos han madurado de una manera increíble. Porque ya no se puede decir que son novatitos, porque ya tienen sus años jugando, tienen mucha experiencia, tanto en la Liga Mexicana como en el Pacífico también han adquirido mucha, mucha experiencia. Y yo veo un equipo ofensivamente muy fuerte, muy peleador, muy rápido también, muy, muy rápido. Y la adquisición de Luis Alfonso y Jorge Vázquez nos dan ese poder que en cierto punto nos estaba haciendo un poquito de falta. En tanto, el manager Miguel Ojeda confirmó que la rotación de abridores estará conformada por Alejandro Delgado, David Reyes, Arturo López, Juan Pablo Oramas y Daniel Flores. También agregó que el roster con el que comenzará la temporada será definido el día de mañana. Sobre la construcción del nuevo estadio, el presidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos, Alfredo Harp, reconoció que la construcción se encuentra retrasada, pero se estima que el proyecto se ha entregado en julio de este año, aunque comenzará a recibir eventos hasta el 2018. Diablos comenzará la temporada al recibir a los acereros de Monclova los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Posteriormente viajarán a Saltillo, Coahuila, donde se medirán a los haraperos en los primeros encuentros del año en el Estadio Francisco y Madero. Notimex.